... Seguimos con nuestro reportaje de sucesos. Como comunicábamos en anteriores servicios... ...ha vuelto a actuar el desconocido asesino de jóvenes. La nueva víctima de OLEA contaba 19 años. Una gran psicosis de terror se ha extendido entre los jóvenes y adolescentes de la ciudad. Y nos sentimos en la barra de OLEA contaba que nos hicimos con la noche. Ya que, como es sabido, el asesino ha elegido invariablemente sus víctimas... ...entre muchachos de una edad que oscila entre los 17 y los 25 años. Aunque el departamento de policía sigue sin comunicar nada de forma oficial... ...se supone que nos hallamos ante un desequilibrado mental... ...o un sábigo enfermizo de tendencias homosexuales. Música 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 Música